¿Qué es la Universidad de San Juan de Lurigancho? Hay elecciones, esto lo traigo desde el quinquenio anterior, con dos proyectos actualizados en este quinquenio, entonces no hubo entendimiento, no hubo voluntad, no apoyaron, después en este comenzaron a apoyar ya varios congresistas y el proyecto ha salido tal y cual se presentó porque la visión era una universidad politécnica y es así, una universidad tecnológica que tiene como carreras ingeniería mecánica, ingeniería industrial, contabilidad y administración de empresas. Así comienza, porque la visión es totalmente comprometida con el mundo empresarial y con la producción, formar a esos profesionales, no las carreras tradicionales, muy respetables pero no es para eso. ¿Medicina? Y no está. Cuando esta universidad pase los cinco años de supervisión y sea ya una universidad institucionalizada porque es el procedimiento y ya esté consolidada con su vida académica y la autonomía correspondiente, pues seguramente podrán ampliar otras carreras porque así se estila, pero siempre dentro del marco de la oferta técnico-laboral. Yo creo que en un distrito donde la población pasa del millón 100 mil, el millón 200 mil y hay un volumen de jóvenes muy significativo y en edad de estudiar el nivel universitario, es inhumano permitir que puedan trasladarse hora y media, dos horas para llegar a sus centros de estudios, otras dos horas, hora y media de retorno al hogar. Y en qué momento esos chicos van a participar de la vida familiar o van a hacer su lectura, su práctica cultural, digamos, ¿no? Hoy, San Juan del Urigancho, que es una zona de emprendedores, de gente con mucha pujanza, con mucho ímpetu, tienen esa opción. Ahora, el perímetro donde va a estar ubicada es las 54 hectáreas que en el año 88, durante la primera administración de Alan García, yo recuerdo perfectamente, y usted lo ha mencionado, yo era ministra de Educación. Con él fuimos a inaugurar el Instituto Superior Tecnológico Manuel Ciudadano de Corrales y al costado el llamado Club del Pueblo, que es un ambiente de campo deportivo que, desgraciadamente, el IPD lo ha descuidado y debería recuperarlo. Y en ese terreno, en ese trozo, digamos, ¿no?, de área deportiva, educativa, cultural, ahí debe de construirse esta Universidad para San Juan del Urigancho. Entonces, como verás, le hemos hecho seguimiento al tema y en esa época, pues, los que hoy día se han querido titular de autores no estaban ni en el Congreso anterior, ni tampoco en la inauguración a la cual yo estoy haciendo referencia y que fue un hecho público porque fue un acto presidencial al cual yo acompañé como ministra de Estado, ¿no? Entonces, es una visión de futuro para San Juan del Urigancho, con un centro donde se desarrolle la práctica deportiva, la recreación, las carreras técnicas intermedias del Instituto Manuel Ciudadano de Corrales y la profesionalización técnica profesional con la Universidad San Juan del Urigancho, ¿no? Como ves, es un lindo proyecto. Bueno, la felicitamos, doctora, por ser la promotora de esta iniciativa. Ahora, dos preguntitas. ¿Cómo no? Una de ellas, el tema de la alimentación, me estaba olvidando, se lo hubiera preguntado en el primer segmento, el tema de la alimentación, digamos, en los colegios. Durante el primer gobierno de Alan García, hubo, se promovió el consumo, por ejemplo, de productos oriundos del Perú, de pescado. Es verdad, un programa, el PAN, un programa alimentario nacional. Un programa alimentario nacional que funcionó muy bien. Después se descuidó y no se ha vuelto a replicar ese tipo de experiencias. Pero ha sido reemplazado por los desayunos escolares. Y cuando tengamos en el piloto y luego se amplíe, porque para eso es que yo voy al Congreso, para luchar por la ampliación de la jornada escolar completa, ahí habrá el almuerzo incluido. Porque la jornada es de 8 de la mañana hasta las 3, 3 y media de la tarde. Entonces, uno de los requerimientos es justamente el apoyo alimentario, cuando no, el ambiente físico para que los chicos puedan tomar el refrigerio que traen de su casa en el mismo ambiente escolar. Porque según zona urbana o según zona rural, hay más o menos necesidades de apoyo, ¿correcto? Y también, por supuesto, equipar las áreas técnicas. Hoy en los colegios emblemáticos ya están construidos los talleres, todos los ambientes tan importantes que tendrán que ser, digamos, mejorados con la incorporación de las maquinarias y las herramientas de producción de tecnología moderna, para que se pueda desarrollar este rubro de educación para el trabajo que es tan importante en la formación de los chicos. Entonces, si queremos nosotros mejorar la calidad educativa, tenemos que dar ese paso. Así como ha sido la carrera pública en este quinquenio, creo que en el próximo tiene que ser la jornada escolar completa que debemos recuperar, para beneficio de padres de familia y de los propios alumnos. Bien, muchas gracias, doctora María Juanillas, por su participación en el horario 8. Muy honrados. Amigos, regresamos en breve con otra mujer en la actividad política, Mali Pomar, exregidora de la Municipalía de Lima, y candidata también al Congreso por el Partido Solidaridad. Y posteriormente estará con nosotros Armando Tauro, académico de la Universidad del Pacífico, consultor nuestro en temas de pymes, que ha regresado después de un viaje que hizo a su país a Argentina y estará con nosotros comentando temas de actualidad vinculados con las pymes. Regresamos. 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 Gracias.